Yo que pensaba que había encontrado El amor que tanto había esperado Me vestí de sueños, sepulté el dolor Y le nacieron alas a mi corazón Pero de repente me quedé sin algas Desnuda de sueño, roto el corazón Era un egoísta, mentiroso y falso Sin ningún valor Ciega en él creía porque me juraba Que sentía amor Cómo no creerle si sus juramentos Eran alimento para mi pasión Y cómo me arrepiento De haber entregado Mi alma y mi cuerpo A una ilusión Ahora aunque estoy desengañada Bien puedo decir que estaba enamorada Recuerdo sus cuentos Sus falsas historias Tanto lo quería que nunca dudé Pero de repente Cómo había llegado Así de repente Con mi amor se fue Era un egoísta, mentiroso y falso Sin ningún valor Y en él creía porque me juraba Que sentía amor Cómo no creerle si sus juramentos Eran alimento para mi pasión Cómo me arrepiento De haber entregado Mi alma y mi cuerpo A una ilusión La chica de ahora La chica de ahora Más en la rebola Ahora me arrepiento De haber entregado A una ilusión Tanto como yo te quise Me pagaste con traición Ahora me arrepiento De haber entregado A una ilusión Pero ya yo no te quiero Porque ya tengo otro amor Otro amor ¡Sí! ¡Párame, no sé! ¡Fácila de ahora! 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 ¡Fácila de ahora!